Bueno, le dimos cuenta esta mañana muy temprano de la decisión de los bufetes de abogados que representaban a Rosario Robles, la exsecretaria de Desarrollo Social y de Sedatu, pues de suspender esa representación en función, y así se lo informamos, de que no tenía recursos para cubrir los honorarios. Sin embargo, el abogado que ha venido representándola, Julio Hernández Barros, pues sigue con ella. Lo tengo en la línea telefónica. Julio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pascal? Un gran gusto saludarte, igual que a todo el auditorio. A ver, el no contar con el apoyo a estos bufetes, digamos, reduce la representación legal y la capacidad de Rosario Robles de armar una defensa adecuada. Mira, el compromiso con Rosario Pascal es que hasta en tanto ella no encuentre un sustituto a los despachos de Olea y al mío para que la represente. Bueno, pues nosotros seguiremos en este asunto con el mismo empeño y con el mismo ahínco que lo hemos venido haciendo, con la idea precisamente, como tú lo señalas, de que ella no vaya a quedar en estado de indefensión o que no se vea reducida su defensa. Entonces, bueno, pues efectivamente se trata de una cuestión de pago de honorarios, pero también involucra otras cuestiones que tienen que ver, uno, con la amistad que yo sostengo personalmente con Rosario Robles, y otras que son cuestiones de ética, ¿no? Incluso algunas legales, ahora nuestras nuevas leyes procesales impiden que un abogado deje la defensa si no hay nombrado otro cuerpo de abogados, ¿no? Y desde luego no es la idea de nosotros de aventar el caso y que sea el defensor de oficio el que se siga haciendo cargo de esto, sino hacer una transición hacia un nuevo grupo de abogados que siga viendo el asunto, ¿no? Bueno, la defensa se había centrado en últimas fechas a combatir la decisión del juez Padirna Delgadillo de darle la prisión oficiosa. ¿Cómo va este asunto? Mira, nosotros vamos a seguir peleando. Sobre esto hay una apelación en contra precisamente del auto que determina esta prisión preventiva, que más bien, yo te decía, es un encarcelamiento indebido, ilegal el que está sufriendo Rosario Robles. Y en ese sentido, bueno, vamos a tener la audiencia de esta apelación quizá en el curso de la semana que entra, es muy probable. Y bueno, pues está pendiente también de solicitarse el cambio de las medidas cautelares. Que debo de decirte que en todo caso este cambio, pues se llevaría a cabo con el mismo juez, que ya se encuentra viciado y que ya se encuentra también, pues, el entredicho, su imparcialidad, su honorabilidad e incluso la objetividad con la que puede haber el asunto, ¿no? Sin embargo, pues será el mismo el que tenga que conocer esta audiencia, porque a pesar de las reiteradas peticiones de esta defensa para que se excuse, el juez no lo ha hecho hasta este momento, por el contrario ha seguido actuando en el expediente, de manera que pues lo más probable es que si nosotros solicitamos el cambio de medidas cautelares sea el mismo juez Padierna Delgadillo, que pues ya vimos sus intenciones, ya vimos sus compromisos y sus lealtades que no están con la justicia precisamente, sino con cuestiones de índole familiar y político, ¿no? Bueno, oye, y el recurso que presentaste en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuéntame cómo va eso. Y fíjate que no han acordado, nos dicen que hay un retago en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de manera que estamos en espera todavía de que nos notifiquen la admisión de la queja. Sin embargo, bueno, pues sobre ese mismo aspecto, acuérdate que hay otro en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y uno más en el propio Consejo de la Judicatura Federal, que ya fueron admitidos, este último, el del Consejo de la Judicatura Federal a trámite, y que esperamos, bueno, pues que haya una determinación, que termine pues con una sanción disciplinaria al juez, porque, bueno, pues siendo él, estando impedido legalmente para conocer del asunto, conoció del asunto lo que cual podría incluso constituir un delito probable, con una pena además más alta, incluso de la que el delito por el que se le está acusando a Rosario Robles, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos peleando por todos lados, y así lo seguiremos haciendo, con esa misma fuerza, Pascal, hasta en tanto, no nos notifiquen que hay otros abogados, a los que por supuesto les transmitiremos la estafeta de la manera más completa, la más cordial, y con la idea de, bueno, pues abonar a la defensa de Rosario, a la que estamos seguros que es inocente, y bueno, ni lo solea, ni nosotros tenemos la más mínima duda sobre la inocencia de Rosario, sobre la injusticia que está padeciendo. Pues estaremos pendientes, Julio, y gracias por tomar la llamada. Con mucho cariño, Pascal, para ti y para todo tu auditorio. Gracias, Julio Hernández Barros, el abogado de Rosario Robles.